Buenas tardes aquí en el Club Náutico y de Tenis Alto, porque hay novedades, y sobre todo porque, como siempre decimos, el Náutico no para nunca, y ahora se empezaron a conformar torneos, más 40, más 50. Bueno, Eduardo, los chicos me van a contar de qué se trata. Bueno, recién terminó una reunión. Bueno, cuéntenme qué pasó en esa reunión y, bueno, cómo les fue, si se pudieron organizar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que, como siempre, contentos nosotros porque se siguen generando cosas desde el club, con el deporte, uno de los deportes más lindos de fútbol. Y, bueno, la verdad que ya en la novena edición del torneo Leyendas, un torneo que hace 5 años ya que comenzó, que ha pasado por pandemia, por rotura de puente, y sigue estando el puente. Por inundación. Por inundación, y sigue el torneo, la verdad que sí. Hemos sentido el acompañamiento de todo, y la verdad que es bueno el momento también para agradecer a todos los equipos que participaron, que nos dieron una mano, que se pusieron a disposición en el mal momento que pasamos. Pero, bueno, ya está. Eso ya está pasado. Y ahora, bueno, convocándolos a todos los delegados porque vamos a hacer la novena edición del torneo Leyendas más 40, este año con 16 equipos. Se incorporó un equipo más. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos. Y, bueno, surgió también la posibilidad con la parte de comisión de organización de hacer un torneo más 50, porque veíamos un poquito la demanda o la posibilidad de jugar el muchacho de 54, 55, que por ahí están con ganas de jugar y que el torneo se ha puesto un poquito más exigente en la parte física. Y, bueno, una persona de 55 no puede jugar con uno de 40, no más de 5 minutos. Entonces, bueno, la idea fue apuntar un poco a esa gente, ver si se podía dar. Y la verdad que tuvimos una linda convocatoria. Van a ser 6 equipos de más 50 y 16 equipos de más 40. Así que estamos súper contentos. Esto que dicen, ¿no? Dicen tantos equipos. Pero es mucha la cantidad de gente que se acerca, que comparte. Y como bien decía Eduardo, bueno, la gente más 50. Digo, también capturan ese público que, bueno, es importante que también esté dentro de un club y disfrutando del fútbol. Sí, la verdad que sí, los fines de semana, durante todo este tiempo, nosotros arrancamos con 6 equipos y hoy tenemos 16. Y la gente ya sabe que los sábados tienen que venir a ver el partido. Viene la familia, la verdad que el torneo tiene reglamento profesional y leyes profesionales con árbitro línea. Y nada, estamos muy contentos porque es todo un éxito. Ya vamos por el 9 y, gracias a Dios, salió espectacular como el primero. Así que nada, ahí le vamos dando. Y agradecer también a toda esa gente, como dice Eduardo, a los sponsors. Este año tenemos varios sponsors que nos ayudan. Y agradecerle a ellos también que apuestan por el deporte. Totalmente. Bueno, Eduardo, ¿cuándo arrancarían estos torneos de los que ustedes organizaron en el día de hoy? Bueno, este torneo es la primicia para ustedes porque está recién salidito del horno. Vamos a comenzar el torneo el 22 de junio, el sábado 22 de junio. Y en principio se van a jugar los dos torneos al mismo tiempo, el mismo sábado. O sea que vamos a tener sábados cargados de fútbol, van a ser 7 partidos de fútbol, donde van a comenzar el más 50, los primeros 3 partidos, y luego 4 partidos de más 40. O sea que va a ser jornada que van a comenzar a las 13 horas y van a terminar a las 20 horas. Y sí, como decía Rosendo, la verdad que está muy bueno que se den una vuelta, que pasen y que vean la movida que se genera desde las esposas, las novias, los hijos y hasta los nietos, que vienen a ver a su abuelo jugador o que le contaron que jugaba. Entonces está bueno y se vuelven a juntar acá. Ahí el club se aprovecha al máximo porque las instalaciones en temporada baja están abiertas para todo el público, nos cobramos entrada, los días de los partidos. Bueno, lo que sigue brindamos servicio de cantina. Entonces es pasar un sábado en familia, lindo, y bueno, nos ponen muy, muy contentos. Sí, como decía los sponsors, si me permitís, voy a agradecer, o vamos a agradecer, en este caso tenemos dos sponsors de los torneos, propiamente dicho, que es Indolfo y la canchita de Luis Félix, son los dos que colaboran este año con la entrega de las copas y todas las medallas, los trofeos que vamos entregando al campeón, subcampeón y tercero del torneo Más Leyenda y al campeón y subcampeón del torneo Más 50. Y también colaboran con nosotros Vidrio Saavedra, Plana Inmobiliaria, Paticuá, Seba Balaco con su casa de deporte, Urbano, Matías Viola, bueno, y gente que se va sumando. Acuatres, Acuatres, gente que se va sumando a esta linda movida que se generó desde hace 5 años. Me encanta, la verdad que me encanta porque es verdad que hemos pasado algunos sábados que está explotado de gente y es verdad que lo comparte toda la familia, eso es lo lindo del club, que se ofrece para todas las edades. ¿Hay tiempo, por ejemplo, para que alguien se sume, para que pase, o ya cerramos los números? No, 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 se cerró, se cerró, se cerró con 16 equipos, hoy se hizo el fixture, el sorteo, y bueno, está. Tuvimos, tuvimos otro equipo que quería entrar, pero ya eran muchos. Sí, sí, ya. Se va a hacer eterno el torneo. Sí, sí, imaginate que son 16 equipos y cada equipo puede agregar 24 jugadores. Imaginate la gente que viene y que comparte los fines de semana acá porque se pone hermoso. Así que nada, acá estamos. Hay novedades con respecto a las redes sociales, me dijiste antes. Claro, las redes sociales, bueno, se suma Fernando Bedini a la organización del torneo con el torneo náutico, torneos del náutico, se llama la red Instagram. Y bueno, ahí es donde va a estar toda la info y alguna cosita que tenemos pensada y yo tengo ganas de despuntar un poco el vicio. Sí, me gusta. De sacarte el puesto a vos, Eli. No, no se te ocurra. Bueno, entonces la idea es enfocar un poco todo lo que es torneo del club ahí en esa red y obviamente compartirlo a todos. Pero bueno, la verdad que tenemos un montón de ideas para hacer y... ¿Y ganas de trabajar nos faltan? No, 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 por supuesto que no, pero aparte, bueno, qué sé yo, me parece que el club está en un momento lindo, bueno, en este caso estamos hablando de fútbol, pero la semana pasada hubo un torneo de tenis femenino y siempre tenemos cosas para hacer y cosas que se van generando desde el club. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos cuando yo siempre te decía de tener un club náutico que dure los 12 meses del año, tener esa actividad. Tenemos una actividad de música y canto acá en la cantina del club. Bueno, se generan, se generan cosas continuamente y estamos recontentos. Bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Nosotros vamos a mirar un poquito lo que están haciendo los chicos allá en las canchas. Gracias. Bueno, gracias, gracias Canal 6, muchas gracias.